Hola, mi nombre es Pedro Paixón, yo soy vicepresidente para Latinoamérica de Fortinet y les quería platicar un poco sobre los desafíos de seguridad que tenemos hoy día en redes sociales. El crecimiento exponencial de las redes sociales por todo el mundo, como sea Facebook, como Twitter y muchas otras, ha llevado a que muchos de nuestros usuarios, dentro de las corporaciones y nosotros mismos en la casa, nuestros hijos tengan una cuenta en estos sistemas. Entonces tenemos empresas como Facebook, como Twitter, que tienen 400, 500 millones de usuarios, dependiendo de quién está reportando esos números. Y al tener una herramienta que es tan usada, tan utilizada por tanta gente, claro que siempre va a haber impactos en la seguridad de las empresas e incluso, y esto es una novedad de la computación, de nuestra seguridad personal. Hay muchos ejemplos de personas que pusieron sus fotos en Facebook de un viaje a Europa y después se vieron secuestradas, raptadas y gente pidiendo resgates porque piensan que tienen mucha plata. Entonces cosas que no ocurrían antes. Por otro lado tenemos los niños en la escuela que hablar mal de otros niños, hacer cyberbullying, hablar mal de todos, de los maestros, de toda la gente, es muy sencillo hoy día. Entonces es algo muy importante. Ya tenemos varios casos de adolescentes que se suicidan incluso debido a información publicada en estas redes sociales. Y también dentro de las empresas, en el aspecto corporativo de la seguridad en redes sociales, tenemos todos nuestros empleados o un gran porcentaje de nuestros empleados hoy día ya tiene cuentas en esos sistemas. Y es muy sencillo publicar información, publicar información que muchas veces es confidencial y que no siquiera tengan la noción de lo que están haciendo. Entonces la seguridad y poder tener controles y mecanismos de información, de capacitación de los usuarios, de entrenamiento, es súper importante para que las empresas puedan tener un buen uso y un buen control sobre lo que está propagado y lo que se está haciendo por parte de sus empleados en estas redes. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, para nuestras organizaciones si un empleado publica un reporte confidencial de números, de facturación, de algún problema en un producto, tenemos casos bastante conocidos como el problema de las antenas en los iPhone 4s que salió, digamos, en un website y al día siguiente ya estaba propagado por Twitter, por Facebook, por todo. Y Apple se vio necesidad de contestar a todos esos problemas y tener un impacto significativo de retornar todos los iPhones, de comprar capas a los usuarios, etc. Fueron millones y millones de dólares que se tuvieron que gastar. ¿Qué pasa si una cosa a este nivel ocurre con un producto de nuestras empresas? ¿Qué están diciendo nuestros competidores en estas redes sociales sobre nuestros productos? ¿Qué están diciendo nuestros usuarios? ¿Cómo lo monitoramos? ¿Cómo permitimos que el usuario tenga acceso a estas redes sociales pero al mismo tiempo bloquear aplicaciones que corren sobre esta infraestructura para no dejar pasar virus, gusanos, troyanos y otros softwares maliciosos que al permitir una aplicación de Facebook, como hay varios ejemplos, el usuario instale un ejecutable malicioso en nuestras máquinas? Entonces, el control de estas aplicaciones y de estas redes es vital para la seguridad de las empresas. No solamente en el acceso que se hace en los computadores y los sistemas informáticos de la empresa, pero también en los dispositivos móviles. No nos sirve mucho de prohibir, por ejemplo, el uso de un Facebook en la empresa y después el usuario tiene el Facebook en el iPhone, tiene el Facebook en el Blackberry y igual publica la información. Entonces, el reto es capacitar a la gente, entrenarlos y también al mismo tiempo que dotamos nuestros sistemas de las capacidades y características de seguridad que me permitan hacer algún control. Cosas tan básicas como identificar qué información es confidencial dentro de la empresa para que el usuario sepa que no puede publicar este documento. Hay muchas empresas que no tienen la más mínima indicación que una información es interna a la empresa. Y el usuario muchas veces trabaja con estas informaciones todos los días y ya no le da la importancia que tiene. Eso nos pasa a todos nosotros. Trabajamos con algo todos los días, nos acostumbramos, lo que era importante deja de ser porque pasa a ser cotidiano. Entonces, para que el usuario después agarre ese documento y lo publique, es un paso muy corto. Entonces, ¿qué información le estamos dando? ¿Qué mecanismos tenemos en la red de, por ejemplo, poder bloquear esas transferencias de archivos, esa publicación de información? Estoy evitando la fuga de informaciones para esas redes o para otros sistemas web. Las soluciones de seguridad de TI de hoy día tienen que contemplar todas estas nuevas amenazas, sea de descargar software malicioso de redes sociales que es enviado por nuestros amigos, el cual tiene una confianza implícita. Entonces, como que el spam cambia de figura. Ya no es alguien desconocido que me está mandando algo, es alguien que yo conozco, que es mi amigo, está en mi lista de amigos y que me está enviando. ¿Qué información estoy compartiendo? ¿Esa información está accesible por quién? Muchas de estas redes permiten que los amigos de los amigos tengan acceso. ¿Qué son los amigos de mis amigos? Yo no sé. Seguramente, si alguien va a estar publicando algo, esa información puede ser usada de alguna forma que nos puede ser dañosa. Muchas veces, también, una de las cosas es que los empleados, y para terminar, que los empleados no se enteran que todos los usuarios, no solamente empleados, todos nosotros. Hoy día, cuando vamos a una entrevista para trabajo, es la probabilidad que la persona haga un query en una red social para ver nuestro perfil, está arriba ya del 60%. Entonces, ¿qué información tenemos ahí que nos puede dañar nuestra carrera profesional? Entonces, esos son los retos que nos traen las redes sociales a las tecnologías de información. Muchas gracias. Gracias.